Hola que tal, hoy en MrTuto te enseño como puedes hacer directos en TikTok sin tener mil seguidores pero antes de comenzar si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas para que no te pierdas los próximos tutoriales que estaré subiendo para ti, dicho esto comencemos como ven yo no tengo mil fans por tal motivo no puedo hacer directos, no me lo permite pero ahora veremos el paso a paso para que puedan realizar ustedes el directo van a cerrar esto y se van a ir a los tres puntos ubicados en la parte de arriba hacemos clic, aquí van a bajar un poco hasta que se encuentre en la opción que dice informar de un problema vamos a hacer clic aquí en informar de un problema aquí nos va a desplegar una lista de comentarios y ayudas a preguntas frecuentes en TikTok pero nosotros vamos a bajar a la opción donde dice live, pago, recompensas hacemos clic en esta opción y como ven nos sale distintas opciones y en este caso hacemos clic en emitir un live luego nos vamos a la opción no puedo hacer un live luego acá nos va a preguntar que si el problema está resuelto vamos a marcar la opción de no y vamos a la opción donde dice aún tengo problemas, hacemos clic ya aquí vamos a poder enviar un comentario directo a TikTok y te van a solucionar este problema entonces que vas a escribir acá, en un momento te voy a decir lo que tienes que escribir de manera detallada el comentario te lo voy a dejar en la descripción del video, entonces voy a pegarlo acá el comentario dice hola saludo, tengo un problema con mi cuenta de TikTok porque no puedo hacer live espero que me resuelvan pronto por favor, ya que mis fanáticos esperan por mí, gracias luego acá vamos a hacer clic en el botón denunciar para enviarles este comentario al personal de TikTok y te resuelvan el problema clic en denunciar y listo ya tendrías que esperar la respuesta del soporte y te van a solucionar el problema para que puedas hacer tu live sin ningún problema si te gustó el video te recomiendo ver estos otros dos videos que te dejo por acá estoy seguro que serán de gran utilidad para ti no olvides suscribirte y te veo en el siguiente video no olvides suscribirte y te veras